El robo de 28 millones de pesos que sufrió una mujer jubilada cuando, como vemos en las imágenes, salía de un banco en la comuna del Bosque, volvió a instalar el debate sobre las medidas de seguridad en las entidades bancarias. El 2023 se firmó un protocolo entre la banca y las autoridades para implementar mejoras en la seguridad. Sin embargo, para muchos clientes de bancos, las medidas que se han tomado son aún insuficientes. Presta atención, este vehículo llega y se estaciona a sólo metros de la sucursal de Banco Estado, ubicada en la Gran Avenida a la altura del Bosque. Espera unos segundos en el lugar y reanuda la marcha para luego detenerse justo frente a la entidad bancaria en el momento preciso en que una mujer salía del lugar cargando 28 millones de pesos correspondientes a su jubilación. El dinero se lo arrebataron en segundos, todo muy calculado y preciso, tan preciso que las sospechas entre los afectados no se hicieron esperar. La afectada advierte que el día anterior al robo asistió al banco para notificar y solicitar el retiro del dinero correspondiente a 20 años de trabajo y que ladrones le robaron en solo segundos. Llamaron unos abuelitos a los carabineros. El banco yo le dije señor, usted llama a los carabineros o a la policía, no sé. No, sí, ellos nos van a llamar. Los ladrones estaban armados y huyeron sin dejar rastro. Pero la víctima, quien al momento del robo estaba acompañada de su hija y la pareja de este, además de dos menores de edad, asegura que solicitó el alto monto de dinero para realizar un emprendimiento. A través de un comunicado, hoy Banco Estado detalló que debido a la cantidad le ofrecieron a la víctima entregarle la suma en un vale vista. Su gerencia que recalcan fue rechazada por la afectada. No se sabe si fue marcada el día de ayer o no, eso igual como le digo, en materia de toda investigación. Probablemente exista gente interior del banco que marca a las víctimas en este caso y da el aviso hacia el exterior. Por lo tanto, no se descarta esa hipótesis. Obviamente no se puede decir que sí ni descartar la participación de nadie, pero no estamos diciendo nosotros que hay aquí alguna persona que haya participado directamente, pero tampoco podemos descartar porque como señalo estamos recién en las primeras diligencias. Banco Estado indicó además que entregará los registros de las cámaras de seguridad de la sucursal en conformidad con la firma del protocolo que se realizó el 2023 con las policías, el gobierno y el ministerio público para colaborar con las investigaciones judiciales en estos robos conocidos como salidas de banco. Hemos estado trabajando con el sector privado en general y con la banca en particular con el propósito justamente de tomar medidas adicionales que resguarden la seguridad, la privacidad al interior del banco. Pero lo cierto es que necesitamos combinar todos estos factores, responsabilidad y autocuidado y un rol mucho más activo de la banca. El protocolo firmado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras con las autoridades planteaba la implementación de medidas de seguridad como la emisión gratuita de Vales Vista para montos superiores a 5 millones de pesos y la difusión de campañas publicitarias que invitaran a los clientes a reducir el uso del efectivo y utilizar otros medios de pago para algunos clientes medidas insuficientes. No las cajas están donde siempre han estado, no hay modificación alguna. El guardia se dedica a andar en las cajas, revisar y nada más. Lo único que ahora me encontré con unos carteles que estaban grabando y eso no está, yo vengo todos los meses acá a hacer trámite y no estaba eso y ahora está. Tras conocer la noticia de este nuevo robo, otras víctimas de hechos similares nos enviaron estos registros de los asaltos que sufrieron. El realizado por dos ladrones en una moto ocurrió en Calama, mientras que este otro asalto a un hombre que es violentamente abordado por delincuentes que se movilizaban en un vehículo ocurrió el año pasado en las afueras de la misma sucursal en que ahora fue atacada la mujer a la que le robaron los 28 millones de pesos. Esta otra mujer, quien prefiere ocultar su identidad dado que una banda de ladrones la siguió hasta su casa, relata que junto a su marido, quien es carabinero, decidieron retirar 32 millones de pesos desde una sucursal de Banco Estado en la Florida. Advierten que apenas abandonaron la entidad bancaria, un grupo de individuos armados comenzó a seguirlos. Lograron llegar a su vivienda y el robo se vio frustrado, pero el susto fue grande. La cosa es que partimos nosotros en el auto y los tipos iban detrás de nosotros y ahí empezó la persecución. Como yo le comentaba de mi esposo, nosotros conocíamos al vigilante del banco, lo conocimos, entonces él nos hizo una llamada telefónica y dijo, oye, ¿están bien? Sí, estamos bien, te van siguiendo. Por esto no es de extrañar que muchos clientes se sientan insatisfechos con las medidas de seguridad que mantienen actualmente los bancos. El Congreso duerme hace años una ley que busca que los bancos separen las cajas del sector de espera. Y esta es una ley que permitiría evitar este tipo de cosas. Se llamaba, en ese tiempo se le propuso poner ley del biombo. ¿Por qué? Porque evita que cualquier persona pueda ver qué actividad está haciendo si está retirando dinero o está entregando un dinero. Nosotros, en atención a lo que está ocurriendo, vamos a oficiar a la CMF para que determine cuáles son los protocolos que actualmente existen y sobre todo de qué forma se pueden fortalecer esos protocolos para incentivar a que las entidades bancarias puedan proteger de mejor forma a sus clientes. Por el violento robo de los 28 millones de pesos a esta mujer jubilada, la Fiscalía ordenó que fuera la PDI la que lleve adelante la investigación. La Fiscalía abrió una investigación para determinar eventuales delitos tras el millonario sueldo que la exministra y hoy candidata a alcaldesa por las condes, Marcela Cubillos, recibía cuando fue docente en la Universidad San Sebastián. Mientras las universidades del Estado plantean que las instituciones privadas que reciban fondos públicos como la Universidad San Sebastián tengan las mismas exigencias de transparencia que las estatales. Hoy su nombre es parte del debate público-político que el millonario sueldo de 17 millones de pesos brutos que recibía la exministra y actual candidata a alcaldesa por las condes, Marcela Cubillos, como docente en la Universidad San Sebastián, ha dado que hablar. Sin duda, hoy día estamos en presencia, como se ha dicho, de una nueva caja pagadora de la UDI. A mi entender, la universidad tiene el derecho de pagar los sueldos que estime conveniente al profesional que estime conveniente. Este martes, Cubillos respondía ante los medios por la información que se había dado a conocer, pero al debate político se han ido sumando aristas. La Fiscalía Metropolitana Centro-Norte inició una investigación por eventuales ilícitos en los sueldos de Marcela Cubillos. Esto tras una denuncia presentada por parlamentarios por los delitos de corrupción, soborno, cohecho y financiamiento irregular de la política. Acá se debe investigar a fondo y a la señora Cubillos que ha dicho que ella no le tiene que dar explicaciones a la izquierda, lo que nosotros decimos que ella no tiene que darle explicaciones a la izquierda, va a tener que darle explicaciones a la justicia. La Fiscalía está en todo su derecho de iniciar investigaciones en lo que estime pertinente y aquí serán las partes quienes tendrán que dar las debidas explicaciones para demostrar las labores que tal como lo señaló Marcela Cubillos se habrían realizado en la universidad. Marcela Cubillos que ocupó su cuenta de X para responder ante la ofensiva de los parlamentarios oficialistas. Parlamentarios de izquierda quieren convertir en delito el sueldo de sus adversarios y terminar con la libertad de educación y de trabajo, el octubrismo igual de vivo cinco años después. Quienes acusaron una señal de alerta ante el millonario sueldo de Cubillos fue el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, ante las regulaciones que tienen las universidades privadas. Nos parece, y es lo que hemos venido pidiendo desde hace ya algunos años, que todas las instituciones que reciben recursos públicos deben estar afectadas a las mismas regulaciones. Por lo pronto, en materia de transparencia... Entidades privadas que reciben dineros del Estado, y no pocos, en el caso concreto de la Universidad San Sebastián este 2023, por conceptos de becas fiscales, recibió más de 37 mil millones de pesos. Mismo monto que recibió la Universidad de Valparaíso, entidad estatal por gratuidad. Hay una norma pendiente en la que el Congreso Nacional quizás pudiese trabajar para efectos de también velar por la transparencia del uso de recursos públicos que se le entrega también a instituciones privadas. La transparencia hoy día es un estándar mínimo que exige la ciudadanía, y sobre todo con aquello con el uso de los recursos del Estado. Instituciones privadas que hoy reciben grandes sumas de dinero por conceptos, por ejemplo de la gratuidad estudiantil, más de 98 mil millones de pesos recibió la Universidad Autónoma en 2023, contra los cerca de 82 mil millones de pesos que recibió por el mismo ítem la Universidad de Chile. Es la candidata Cubillo la que tiene que responder ante la sociedad respecto de cuál ha sido su desempeño, y qué es lo que se cree justo, si corresponde al mérito o no, y si tiene que ver con la realidad de la mayoría, de la gran mayoría, si no el 100% de los académicos y académicas en Chile. Mandatario que tampoco se quedó ajeno a la polémica durante su gira presidencial en Estados Unidos, aunque uno de los hermanos del presidente ocupó su cuenta de X para criticar a Marcela Cubillos. ¿Qué sentirán los científicos con sus honestos sueldos versus Marcela? Hoy hermano del presidente Gabriel Boric, ¿qué sentirán los millones de chilenos con un presidente que no terminó su carrera? Millonario sueldo que ha ido sumando nuevos cuestionamientos hacia Marcela Cubillos, la Universidad San Sebastián y un debate sobre la regulación de transparencia en las instituciones privadas de educación superior.